Muy bien, bienvenidos a AgriTotalTV, estamos en esta suerte de relanzamiento de Monsanto con Fernando Giannoni, él es director de Asuntos Corporativos de Latinoamérica Sur. Fernando, hoy la verdad nos sorprendiste un poco porque nos hablaste de que si bien Monsanto tiene una muy buena imagen y una muy buena reputación ante los productores, ante la sociedad en general esto no es tan así y en este sentido ustedes están trabajando en un cambio de imagen, un cambio de cómo tomarse el problema, contanos un poco cómo sería esto. Sí, bueno, gracias, creo que como contaba un poco en la reunión, somos una compañía que somos muy exitosas con nuestros clientes y tenemos una muy buena relación, los clientes nos eligen cada vez que compran nuestros productos, saben lo que hacemos, entonces cuando uno evalúa la reputación que tenemos con este sector, estamos muy bien. Ahora, con respecto a la opinión pública en general, suceden dos cosas, nos conocen muy poco, es decir, menos del 20% de la gente sabe que es Monsanto y el 20% que nos conoce, nos conoce mal, porque nos conoce a partir de un mensaje que recibió durante muchos años que fue el único mensaje de grupos de detractores, detractores no de Monsanto sino de las actividades y de lo que hace Monsanto, que generaron una serie de mitos que se fueron instalando en la sociedad, en este grupo, entonces los que nos conocen no confían en nosotros, no les gusta lo Monsanto, aunque no saben exactamente lo que hacemos. Entonces lo que nos parecía interesante es que nosotros tenemos la responsabilidad de salir y hablar con la sociedad, contarle quiénes somos, qué hacemos, no solamente por Monsanto sino por toda la comunidad agroalimentaria, porque creo que estos ataques que empezaron hace años contra Monsanto se están trasladando a los productores, a la actividad y la verdad que lo que tenemos que contarle a la sociedad es que sin agricultura no hay civilización, digamos, la agricultura es la base de todo y la tarea que realizan los productores realmente es muy noble, arriesgan todos los años su capital, sujetos a un montón de situaciones y el fin último es muy bueno, que es alimentar a la sociedad, digamos. Entonces ese es el mensaje que tenemos que transmitirle y desenterrar todos estos mitos de gente que realmente en muchos de los casos ni lo hace por creencias, son gente que lucra con esto, que están en miedos en la opinión pública y con esto recaudan y utilizan estos dineros para seguir generando miedo. ¿Cómo crees o cómo ves, o no sé si lo tienen claro, cómo va a ser este cambio? Porque uno quizás estaba más acostumbrado a remitirse a hechos científicos, la realidad es que la sociedad quizás ante los hechos científicos no se maneja quizás muy amigablemente porque no los entiende o no quiere entenderlos. ¿Cómo crees que va a ser esta migración del mensaje? Yo creo que en varios aspectos, varias avenidas. Primero tenemos que mostrarnos nosotros que Monsanto no es un sello o una compañía que opera desde la luna y quiere dominar el planeta. Somos Monsanto, acá somos 6.000 argentinos que estamos trabajando y que tenemos familias, yo tengo cuatro hijos, me preocupa lo mismo que le preocupa a la sociedad. Me preocupa lo que comen los chicos, digamos. Entonces primero somos seres humanos y tenemos las mismas preocupaciones. Después creo que tenemos que hablarle a la sociedad y el lenguaje que la sociedad comprenda. Nosotros estamos acostumbrados a manejarnos con un lenguaje técnico. Cuando hablamos, hablamos de variedades, de grupos de madres, de rendimiento y la sociedad no entiende eso. Entonces, por ejemplo, es distinto. Si yo te digo que Intacta rinde 10% más, lo va a entender un productor y le va a interesar. Pero quizás a la sociedad yo le tengo que decir que con cada hectárea de Intacta, que es la soja nueva que lanzamos, ahorra 180 litros de agua. Y que en un millón de hectáreas son 180 millones de litros. Y que en 3 millones de hectáreas, y Argentina tiene 21, ahorramos la producción total de agua mineral de Argentina de todo un año. Entonces ese tipo de mensajes es lo que la sociedad va a entender. Desde el punto de vista del sector, o sea, yo entiendo el cambio de Monsanto, pero hoy, como vos bien decías, hay un cuestionamiento al sector en general. ¿Cómo crees que va a operar esto en el trabajo de las cámaras, de las asociaciones de productores, etcétera? Bueno, es una muy buena pregunta. Nosotros tenemos un sector que está un poco fragmentado a nivel, digamos, hay muchas cámaras, hay unas cámaras que tienen, digamos, un perfil más técnico, otras más político. Pero creo que esto nos une a todos, ¿no? Encontar la realidad del sector, revalorizar la actividad del productor agropecuario. Y es lo que estamos charlando con Acrea, con Aprecí, con CRA, con todas las distintas cámaras. Creo que cuando uno charla, tenemos que buscar estos puntos en común, toda la sociedad, toda la comunidad agroalimentaria, y empezar a contar nuestra historia. No es la historia de Monsanto, es la historia de lo que hacemos. Cada uno aportando su granito de arena en cada lugar de la Argentina. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias.